La pones en el medio, que es en mitad y en mitad, y vas a dar, y quede para allá, y quede así como una L, y luego para acá, sigue para acá, después luego para acá, es cuestión de que quede uno encima de otro. Sigue, sigue, sigue. Es largo. Oh, my God. Está tarde. Bueno, vamos a sacarlo. A mí no me gusta este mocha. Siempre va a haber uno más corto y otro más largo. Lo vas a coger aquí, lo vas a pinchar, lo vas a soltar, vas a coger el más corto y lo vas a jalar, jalar, jalar. No, 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 no. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, ahí es. Entonces, a Ros, una rosa, hecha por Stephanie Molina. ¡Huch!